Pero hay decisiones que son muy controversiales y aquí se ha dicho, se dice por ejemplo que le retiran las facultades expresas al alcalde para modificar la estructura del distrito, pero la dejan inmersa en determinados artículos como en el artículo 140, donde se habla de la racionalización del gasto y asignación eficiente de recursos. Y pues cuando uno se pone a leer con detenimiento este plan, pues se encuentra que hay algunos artículos donde, como decían por aquí, le quieren leer los micos a uno y pues en eso uno tiene que tener mucho cuidado, por eso a mí también me genera cierta prevención ya lo que se va a aprobar y por eso también exigimos que se haga una aprobación nominal de determinados artículos. Que no puede quedar aquí, por ejemplo, en el artículo como lo siguiente y que lo aprueban aquí algunos concejales que dicen que están en desacuerdo con entregarle facultades al alcalde. Yo no sé entonces qué fue lo que vieron o qué fue lo que aprobaron. Miren ustedes lo que dicen, la racionalización del gasto público implicará una mirada integral y técnica de la estructura administrativa del distrito en búsqueda de eficiencias administrativas y eliminación de duplicidad de funciones entre entidades. En este sentido, se estudiará la posible función, transformación o supresión de algunas entidades cuyas funciones puedan ser asumidas por otras. Dicen que solamente con previa autorización del consejo, pero aquí se le están entregando facultades al alcalde para funcionar, para eliminar, para crear entidades. Entonces, pues yo sí digo, acá tenemos que estar previstos por lo que viene en este plan, señor presidente. El café. El café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!